Escúchame, amiga. Una pareja que te ama, que se preocupa por ti y quiere un futuro contigo, esa persona no te usa de ornamento para que todo el que pase te mire y te admire. Si esa persona te ama de verdad, a esa persona no le importa el color de tu piel, tu dinero, tu belleza, tu gloria omnipotente, tu estatus social, tu figura física, tu estatura, el largo de tu pelo, la marca de tu ropa, el carro que manejas o la espinilla que te sale en la nariz una vez al mes. Si esa persona te ama de verdad, lo que verdaderamente le importa es si tu amor es recíproco, la calidad de tiempo que inviertes en esa relación, el nivel de compromiso que sientes en la relación, las emociones, los sentimientos, el respeto, la protección que se dan el uno al otro y lo más importante, la calidad de vida que tú le brindas cuando está contigo. Estas son las cosas que realmente valen la pena en una relación.